Espectacular erupción del volcán Sakurajima en Japón. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales ya se están viralizando diversos vídeos del momento de la erupción del volcán japonés Sakurajima, el cual se ha producido esta mañana. Este está ubicado en la isla de Kyushu. El cráter lanzó columnas de ceniza y humo a una altura de mil metros, tal y como se puede observar en el vídeo que os estoy compartiendo. Sakurajima es considerado uno de los volcanes más activos del mundo. En julio de 2022 se había registrado la última erupción, por la cual el gobierno japonés declaró la alerta máxima. En ese entonces, el volcán expulsó piedras a una distancia de más de un kilómetro. Las autoridades están en alerta ya que el volcán se encuentra a 9 kilómetros de la localidad de Kagoshima, que cuenta con 600.000 habitantes. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.